Música Hey, muy buenas a todos chicos, yo soy AndreyCross y estamos en el comienzo de algo muy grande que ya teníamos pensado desde hace ya mucho tiempo Estoy aquí con AresGamer, como ven Ares, saluda Y estoy con Stifler que está ya en la zona misma donde vamos a empezar esta nueva serie Una serie de 6 youtubers, o sea AresGamer, StiflerGames, Esteban 18, Sparowolf y Fantasma, no creo que no me olviden de nadie Nosotros 6 vamos a grabar esta serie survival en un servidor abierto que sería este Bowcraft El cual pues el IP lo van a encontrar en la pantalla, lo van a aparecer y también en la descripción van a poder encontrarlo Y ustedes van a poder entrar y van a poder jugar con nosotros incluso Entonces si yo voy a tratar esta serie, vamos a hacer construcciones, vamos a defender nuestro, o sea va a haber de todo, troleos, vamos a sobrevivir en general Y este, vamos a estar en Survival 2, Ares Ares, ¿dónde estás? En Survival 2 Algo le pasa a Raúl y Minecraft Bueno, se han desconectado, pero Stifler ahorita está construyendo la casa Porque para los que no saben, ya hay 12 episodios subidos de Survival Masivo Uno en el canal de Ares y otro en el canal de, bueno, de Esteban, ¿no? Y el tercero que ya, me imagino que lo habrá subido Fantasma Y Stifler también ya ha subido otro, bueno, cuando yo suba este me imagino que ya habrá subido Y para los que no sepan, en el canal de Stifler conseguimos Diamante Yo, yo estoy recién entrando a la serie, o sea, recién estoy empezando lo que sería En el mismo, en la misma serie Y voy a, voy a, voy a ir de frente a la zona Ya estoy acá Así, muy rápido Entonces, esta, esta es la casa que ha construido Ares Y bueno, Stifler y Esteban y todos ellos Mientras, el tiempo que yo no he estado Y la verdad que está muy bien, pero, pero, no, no, pero siempre nos matan acá Ya, ya hemos muerto como 6 veces, creo Hasta el comienzo Vengan, eh, Anthony, para que la gente vean, ¿puedes bajar aquí un momento conmigo? Ven Yo tengo que me muero de hambre Eh, a ver, ya, vamos, vamos Es que dice, Ares ha encontrado un Bueno, un Una mina de esas con raíles y todo eso Es que aquí en la realidad sí es muy Ay, se me olvidó, otra arma, ¿era tienes? Bueno, allí en la mina No, no tengo nada, no tengo nada Ah, y este, el texture pad que estoy usando yo es ¿Cómo se llama? Ni siquiera sé cómo se llama Fightful No, ven, es para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por acá, por acá A ver, a ver Y lo bueno de este servidor es que Eh, podemos atacarnos Mira, por ejemplo, Ares, un ratito Te voy a golpear Ya, ya Yo lo puedo golpear a Ares Y, bueno, vamos a quitarnos vida Permiso se va a picarle este oro Vamos a quitarnos vida Y así, o sea Van a haber trolleos de todos Van a haber otras personas que van a venir a Querer destruir nuestras casas Sí, te sigo, te sigo Van a querer destruir nuestras casas incluso Y, bueno, los creepers, todos Los zombies son muy fuertes O sea, no son zombies normales ni nada Acá, acá Y cuando los matemos Nos van a dar dinero para comprarnos cosas aparte Como para proteger nuestra casa y todo eso ¿Dónde está Ares? Acá ¿Dónde? Por acá Mira Mira, la lavita Guau Mira, mira, un creeper Cuidado, cuidado Tranquilo, ya lo mato Ahí hay iron, carbón Cuidado, cuidado Que me está siguiendo a mí Me está siguiendo a mí Es que Maldito creeper ¿Dónde está el iron? Que no lo vi Acá, está bien grandazo Mira Ah Y yo buscando ahorita a iron por doquier Acá hay más, mira Acá arriba Y allá arriba veo más Es que Te estás quedando de ciego Ares Tranquilo, tranquilo Mucho smite Mucho vicio Mucho smite Sí, en serio Yo voy a subir de nuevo Bueno, voy a Voy a hacer un corte acá Para subir de frente Y el día de hoy Lo que quiero hacer Con Stifler Ya simplemente puedes hacer Ah, cierto Podemos hacernos TP No, TP Ah Stifler Stifler Games, ¿no? ¿O cómo? Ahí está Muy bien El día de hoy Bueno, en este video Yo voy a hacer Lo que sería el huerto El huerto que nos va a servir Para todos en sí Lo que Esa casa que construí No va a ser la definitiva mía La definitiva mía Va a estar detrás De esa casa en la montaña Ya lo declaré Esa parte es mía ¿Cuál? Porque no cargas Mira detrás De la Al fondo Al fondo hay una montaña Esa es mía Bueno, yo lo que pienso hacer Ha destruido mi árbol Stifler ha destruido mi árbol acá ¿Qué dices? Yo pensaba No, es que no hay hojas Yo pensaba hacerme una casa En uno de estos árboles enormes O sea Poner escaleras y todo Y subir hasta la cima Y ahí hacerme mi casa Así enorme Incluso con raíles Así Trenes y de todo Lo tengo todo en la mente La verdad He hecho un plano así En una hoja Ah, pues como está estudiando Diseño gráfico El nombre Entre comillas Tengo un plano de mi casa Acá Y bueno, pues acá está haciendo las ventanas Todo ya Me encanta mucho este texture pack Ya tengo mucho, mucho iron Tengo once Aquí hay como cinco más Entonces Me alcanzará para una armadura para mí Y bueno, creo que Stifler ya Ya se ha hecho el huerto Yo creo que lo hagamos más grande Sinceramente Más grande Sí, sí, sí Y yo tenía patatas Pero ya las he perdido Una estaba en el horno Mira, yo voy a poner más acá Bueno, acá hay una corriente de agua Así que vamos a tapar eso Porque estamos desperdiciando un poco espacio Me parece A ver A ver, mi casa yo creo que la voy a hacer Al lado izquierdo va a ser el de El de fantasma Que él me dijo que le iba a hacer ahí ¿Cuál? ¿Dónde? O sea, miras hacia De frente a la casa Por la puerta Y al lado izquierdo Que hay una montaña Ah, sí, sí Ahí fantasma me dijo Que él la iba a hacer ahí Ya, bueno, yo necesito La cosa es que nuestras casas Van a estar conectadas prácticamente Sí, sí, sí O sea, es como una Vamos a hacer una ciudad enorme Estoy cogiendo vías de tren Y mucho carbón y todo Yo haré una Yo haré una casa subterránea por el río Me llaman Ah, sí, este Ares, coge las vías de tren Porque yo quiero también vías de tren Viene a citar Ah, ya está haciendo de noche Anthony, ¿Dónde estás? Dime, dime Estoy acá consiguiendo bloques Para terminar lo que sería El huerto Pero entonces Hay que hacer un huerto Sí, necesitan antorchas Ahí en la Hay muchísimo carbón en el horno Que yo puse A ver, ¿Dónde estás, Anthony? Y te tengo un regalito En el huerto En el huerto En el huerto Mira, mira ¿Por qué estás grabando? Te voy a regalar esto Mira, toma Espera, espera, espera Toma, toma ¿Qué cosa? ¿Un pescadito? Uy, sí, porque No necesitaba Es el pescado Sí, sí El pescado El salmón todavía O sea, no El salmón El salmón Y eso no es un salmón cualquiera, eh Tiene más escamas Que un salmón normal Voy a poner a cocinarlo De 100% más nutritivo Ajá Y me lo das crudo todavía, o sea Voy a cocinarlo porque tengo un muero de hambre Y las noches acá Por cierto, son muy, muy peligrosas, ¿no, Stifler? Ya nos han reventado como muchas veces Sí, 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 no se ha pasado algo Son muy peligrosas O sea, los zombies Quitan más de lo normal Me parece Y nos dan dinero por cada vez que lo matemos Y el hambre también es muy rápida Yo no sé por qué Sí, sí, sí Bueno, voy a sacar una espada Para los que no han visto todo lo que han hecho Bueno, este Todo lo que han construido en este momento Bueno, todo lo que están viendo ahorita Ya están en el canal de Ares En el canal de Fantasma En el canal de Stifler Y en el de Esteban Son los que han subido videos en el momento ¡Qué pido de poder! Que me estalla el clipper en la nuca Y este Bueno, Spark Sparawall también va a entrar a la serie Pero Por ahora no va a poder Por algunos problemas que tienen ¿No? Tiempo Sobre todo por la escuela Y otras cosas Toma, Anthony, mira ¿Qué cosa? Comida Uy, qué rico Por fin Lo limpia Es de un tiempo que no como Limpia 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 Ya me la comí Ya me la comí Ya me la comí No lo pude lavar Sí Ya necesito que crezcan Esos malditos cultivos A ver, ¿no tiene el boom mil? No No, nada, nada, nada Vamos a tener que matar algunas Es que me trae que en arquero Es decir, le tengo mío Creo que se escucha muy bajo el sonido No sé, voy a subirlo un poco Ahí creo Espero que no se esté escuchando mi respiración ahí A Steve lo escucho un poco más bajo La voz A ver, ¿aquí? Ahí creo A ver, voy a hacerme Ah, necesitamos comprar también Los bloques protectores, ¿no? Creo que Ares lo va a comprar No, pero que Ares no los compra Que los daña Sí, sí, sí Los bloques los pones Y no los puedes La última vez No los puedes poner No sé por qué Aquí encontré más oro Ya tengo 47 de carbón 19 de iron Y aquí estoy cogiendo más carbón Eh, no se puede usar ningún mod, ¿no? O sea, ni race minimap Ni damage in the castle No, no, no Que te, que te Que te, te banean No, no, me matan, me matan Me matan, me matan Ya, ya Un esqueleto, un esqueleto Voy a, voy a rodear la casa Espérame ahí dentro, Steve Ah, 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 ah Dios mío, con todo lo que veo acá ¡Lol! Cuidado No, buena Stifler, Stifler Métete, metete, metete Stifler, encienda No, cierra, cierra Joder No matan, no matan, no matan Me agacho, me agacho No, a veras, no abran la puerta Joder, no creo que me pegan por aquí Rompen, rompen, rompen Ah, no rompen No, no, rompen No, a veras, no, a veras No, a veras El esqueleto, el Stifler A ver, aquí hay un esqueleto Cuidado, cuidado Mira, mira, mira Me llaman Katniss Cuidado, cuidado, cuidado Toma Ay, perdón Yo la mato, cuidado Es Stifler que te doy en la cara Bueno, voy para arriba Muerto, muerto, uno muerto Hay una araña también Hay una araña por ahí Me llevo el hueso Yo quiero el hueso No, araña, la araña Ah Antonio, Antonio acepta Me abre, me abre Me mata, me mata ¡Ah! No me miran, pero ¿qué les pasa? Pero que Antonio es aquí No, había una araña Se estaba subiendo por el techo Bueno, para los que No están viendo mi cámara Todavía es la super mina Y esto es muy grande Entonces voy a dejar para Espera, todavía no me hagas TP Que encontré más air Es más, me hago TP ahorita ¿Dónde estás tú? Y me llevo ¡Ustras! Que me mato Mejor me subo Que tengo un montón de materiales Súbete Haz TP Yo te acepto Bueno Ya ¡Ustras! Lo bueno es que Casito me muero Ya está Lo bueno de este Este servidor Vuelve, vuelve a eso Que es que me moví Espera que aquí Aquí tengo más air Dime para aceptarte Es que encontré muchísimo más air En ese servidor Nos podemos teletransportar Con permisos Así que eso está muy bueno Y ahora sí Y ahora sí Aquí esta mina es muy grande Nada más Exploreé un 5% Y llevé mucho material Entonces lo voy a dejar Para que alguien más vaya En su capítulo O así Sí, sí, sí Bueno, yo este capítulo Lo quiero centrarme En lo que serían Los cultivos Si me dan un poco de De madera Estaría muy bien Es posible que este episodio Ares, ¿estás acá? Ah, ya te vi Es posible que este episodio Yo lo haga un poco largo Porque quiero avanzar Lo más que pueda En mi episodio Ya que los demás Lo van a hacer ustedes, ¿no? Así que A ver Es que se quedan todos callados Necesito comida ¿Ves tienes comida? Ares Voy a cocinar el aire No tengo comida Bueno, ¿dónde están los que los atormentan? Que llegué yo No, ya, ya los matamos Sí Ya los matamos, sí Más rápido Sí Oh, mira, un Enderman ¿Dónde? No los toques No, el Enderman Tengo que el Enderman los mata Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Necesitamos más vidrio Para tapar las ventanas Porque se meten Se meten Tú tranquilo, espera Permiso Antony Que va a dar la espada de ahí La espada de ahí Mira, mira cómo muere Mira cómo muere Hay un creeper de por ahí Pille, que pille Y se va corriendo al huerto, mira Ay, que me caigo Ostras, que No, Ares No destruyas los árboles Porque yo quiero un árbol Para mi casa Es más Creo que mi árbol Va a ser el que está Al costado del huerto Me parece Ostras, me mató De verdad No, yo lo maté Antony Antony Tp, ese rápido Rápido, rápido Ya, ya me Tp Ya No, Tp, Tp, rápido Rápido, rápido Que perdemos la ubicación Ya, ya me Tp Acepta Yo también, yo también Acepta, acepta, acepta Rápido, rápido Que me están rodeando Me están rodeando Tres, dos, uno Ya ¿Qué? Tengo tus cosas Toma, toma, toma Creo que se quedó algo Allá abajo Toma, toma Yo cogí una espada Y algo más que había por ahí Toma, toma Tus cosas de oro Que Te le dio Una trampilla No sé para qué Tus ojos estos Para que me Espera Voy a esperar que sea ella Y voy a hacer un cofre Que tengo muchísimas cosas Tengo hasta diamante Y no, no, no Pero ven acá Acá hay cofre Ah, la casa La casa comunal Esa es Esta casa que ha construido Ares y ellos Bueno, esa es la casa Para todos Como refugio Un pequeño refugio Por mientras Y cuando ya estemos Más armados Pues haremos nuestras Propias casas Cada uno Es que por ahora Es un Como 6-6 Survival Masivo Sí, sí Y este hierrito Ah, no Ah, necesito Guarda aquí diamante Carbón Esto El iron para mí No, no, mentira Háganse ustedes cosas de iron Ahí hay 9 Y aquí en el horno Hay más cosas Hay 15 Y esa trampilla Vamos a ponerle Una escalerita ¿Para qué? Escalera acá Mira, mira Stimple 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 Mira atrás Mira atrás Bueno, ya Sal, sal, sal No, ¿cómo salgo? TP 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 Ya, Stimple Acéptame Escalera Necesitamos urgente Pero no te muevas No me muevo Ve, ahí está Muy bien, escalera Necesitamos No, pero ¿para qué pones eso? No tenemos Ahí tengo Tengo huesos Yo también tengo uno Tengo 6 Polvo de huesos Wow, si has conseguido cosas Esta es la zona de minería Y necesitamos urgente Lo que sería un bloque Ares O Stifler Un bloque Para proteger nuestra casa Pero urgente Ya está amaneciendo Así que Voy a colocar Lo que voy diciendo Ostras, el enerman Te mató No, no, me mata Ares 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 Maté a la araña Maté a la araña Muy bien El único que muere acá es Stifler así Stifler así Stifler así Todos se adivinimos menos Stifler Muy bien, ha amanecido y Y nos morimos de hambre, en serio Voy a ver que hay para desayunar Acá en el huerto Ya, ya, ya le, ya le Ahí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro Ya hay tres Ya hay para un pan Para mí Porque Estoy que me muero Voy a colocar Antorchas Por el rededor Para que nos oigan Mira, toma Toma, toma Toma, Anthony ¿Qué cosa? ¿Dónde estás? Ahí Dame, dame, dame Tengo yo dos Y bueno, con esto Sería tres, ¿no? Deberíamos ir a O alguien debería ir a Por cerdos O por vacas Para atraerlas De verdad Y hacernos una Una granjita Ares, ¿qué estás haciendo? Ares Ares Es que se van, miren Encima me mata Encima me golpea el otro Oye, ya, ya No, no se maten Ares Estoy colocando Torchas por todo lado Para que no Spawnen bichos No, pero Deberíamos ir a A traer cerditos Bueno, a vacas Las vacas ¿Qué comen? ¿Qué les gusta? Las vacas Digo Ya, entonces necesitamos Primero Mucha madera Para hacernos La zona de Entonces a tumbar Árboles Sobre todo ese grande Que hay ahí Pero que Que no Que no Que ya Tony Que El protector De Necesito De La vida Toma tu espada Ares Tienes tú Mis cosas No No, así Así No, así Tu espada Que Cuando habías muerto Gracias Te doy todo Creo que esto es tuyo Creo que esto es tuyo Te doy piedra por si necesitas Tierra por si necesitas Y ya Voy a por madera rápidamente A la zona esa Donde Acá cerca Hay dos casas Que me quito todo el carbón Que me quito todo el carbón Yo no Aquí está Ahí está todo el carbón Deje Deje poquito carbón Deje 16 Teniendo mucho más Acá cerca hay dos casas Que bueno No sabemos de quién son Y es lo más peligroso Porque nos pueden venir a Como no tenemos protector Escudos Bueno Bloques protectores Nos van a destruir toda la casa Si se les da la gana Y tenemos que comprar rápidamente Esos hogares O bestiefer Si 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 Espera Si si Yo creo que yo tengo Dinero Algo Yo tengo bastante también Pero no Pero necesitamos uno grande Yo creo que tengo más Porque ahorita Ahorita la mina mató a muchos Creeper y a bandeados Pero necesitamos uno grande Porque el zombie de A1 El Creeper de A2 Y el Enderman de A3 Pero la verdad Necesitamos un Un bloque De esos grandes Porque Todo lo que tenemos es Es grande la verdad ¿Ustedes piensan Que la casa va a terminar acá? Esta? ¿No? Eh 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Está de 9, 5 y 4 Entonces 1, 2, 3, 4 Bueno Eh No 2, 3, 4 Está bien Eso Eso no es simétrico Yo estoy destruyendo un bloque O en un árbol completo Acá ya Si es simétrico Así que tú Tranquilo Eso trae mucha madera Antón y que la necesito Tengo así No sé Acá tengo para hacernos un Un castillo Con toda esta madera que tengo Pero no deforestes tú Yo diría que Un castillo Con tal que no sea mi árbol Es que este bioma me gusta mucho La verdad Eh tú tranquilo Yo que voy a cortar ese árbol Ahí encuentre Tengo más semillas Voy a plantar Bueno ¿Alguien tiene una asada? Que coloque más cosas para plantar Yo tengo una asada Ah por cierto Yo he creado una lista de reproducción Para juntar todos los videos De todos De todos No Tienes permiso mío No hay problema Ya voy a acabar este árbol Que está inmensa La verdad ¿Qué altura estoy a? 86 Sí Termino este árbol Muy grande La verdad Este árbol ya es demasiado grande Alguien está hablando por Sky Creo que es a mí Creo que es a Steve No es a mí Tengo torneos Mike Ah no No es a mí No no A micro Fíjate fíjate Está en grupo Creo que están hablando No en serio Y bien chicos Pues continuamos Eh ya Me llamaron justamente Una llamada troll Y Steve ya se ha ido Estoy aquí con Ares nomás Y ya terminé De De talar Todo este árbol gigante Ya Estoy yendo hacia donde estás Tú tengo como Dos stacks Prácticamente De madera Va a meter todo el oro A esto Y para los Trolls Que yo sé que Debe haber más de una En el canal En los canales Eh Vamos a dejar Todas las cosas importantes Como el diamante O así en el inventario Para que no la puedan robar Sí, sí, sí Porque no No solamente Ok créanme Créanme Llegar aquí Sin las coordenadas Es muy difícil No, sí Eso es cierto Eso es cierto ¿Dónde estás? Estoy acá Ya estoy acá No hay madera No hay madera No hay madera ahí Antes Espera, espera No entres No entres ¿Por qué? No hay madera No hay madera primero Mira, mira todo lo que ¿Quieres más? Así Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no Sí quiero que así no se puede pasar Ya, ya, ya Tú tranquilo Toma, toma Te doy el stack entero Cógelo Ya Y tengo más Todavía tengo 19 bloques más De adentro Espera, espera, espera No entres ¿Qué has hecho? Bueno, yo dejo la madera En este cofre de acá Ya mira, ya puedes mirar A ver, ¿qué has hecho por acá? No hay nada Pues espera Lo importante está aquí adentro Que por fin terminamos la parte de adentro Bueno, yo voy con esto de los cultivos Creo que tengo una de las semillas Acá hay otro Hay otro ya hecho Este ya está hecho, mira No sé, es que nunca me he fijado exactamente si ya está Bueno, me arriesgo Sí, sí, sí está Acá hay una corriente Que no me gusta para nada Así que voy a Voy a hacer algo acá Voy a cerrar todo esto Así para que Para que no haya esa corriente fea Y Stifler ya se ha ido Porque ha tenido que ir a estudiar Ya, así que bueno Quedamos los otros dos Pero Pero Va a estar posible En el siguiente episodio Va a estar Ares Bueno, va a estar Ares De hecho que va a estar Ares Tú siempre puedes, ¿no? Sí, yo soy yo Y yo puedo grabar en las mañanas Más que nada Porque Como yo he terminado la escuela ya 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 No tengo No tengo que salir temprano, ¿entiendes? Pero sí estudio por las tardes Ya otra cosa Sí Sí, sí A mí me llaman el estudiador Todos ya sabemos que tú haces exámenes Eberiwer Eh, otra cosa que voy a hacer es Eh, hacer un montón de De palas No, Diego, de Sí Ah, sí Palos para hacerme Yo tengo vallas Yo tengo vallas Yo tengo vallas Si necesitas vallas Tengo un montón Ah, yo también quiero Exactamente Quiero vallas Tengo un montón Tranquilo No gastes más madera Bueno, yo tengo 20 vallas Pásame las vallas que tengas Tengo 42 A ver, tú utilizas esas Y si necesitas más me dices Ya, está bien Voy a ir a A rodear esto Esto de acá Este huerto Y este árbol yo creo que Al final lo vamos a tener que talar Sí, entonces talalo ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho acá? Esperamos Yo diría que me merezco Por conseguir todo este iron Hacerme al menos una pechera ¿Una qué? Una pechera No, nada que ver Es que me siento muy desprotegido No sé Necesito Tierra ¿Hay tierra por ahí? Eh, yo tengo Sí, en el cofre de este Ahí ¿Cuál es este? Ya bien Voy a hacer rápidamente Porque ya van a espumir los mobs Y me voy a Rápido Uno solo Espera que termino esto El huerto en sí Va a ser todo esto Yo diría que va a ser Todo esto gigante Bueno, por acá voy a Tapar Ah, la casa vas a Expandirla por todo el Todo el lago ¿O cómo vas a hacer? Yo diría que por ahora esto Acá te consigo Uno de arena, ¿cierto? Sí Ya tengo uno de arena Y necesito más tierra yo Necesito tierra a montones Tengo un mono de hambre ya Pero bien muerto Sí Yo quiero terminar este huerto Yo quiero terminar esto Y la verdad es que nos hace mucha falta El Que viene siendo la comida Sí, sí Es lo que más falta en este servidor Es lo que La comida se Huyó un zombie Voy a matar para aprovechar y Y el dinero Consigue Los zombies te dan uno Y los creepers te dan dos ¿Te has dado cuenta? No me matan, me matan Ah, no, no Me muero de hambre, me muero de hambre Me muero de hambre Ven, yo tengo Por aquí había algo Espera Me muero de hambre Y vas a coger lo que pierda Vas a coger lo que pierda Bueno Sí, porque no hay nada Sí, sí Acá vamos a abrir Coge, coge Ares Ares Coge Ahí está todo Hace TP rápido Que ahí está todo Y no va a desaparecer nada TPA Ares Ya está Acérdame Bien, en tres segundos Y no me puedo mover Ya estoy acá Ya estoy acá Ah, tú estás haciendo esta Valle ¿Y para qué has puesto Este Esta zona? Para no caerme ¿Por qué acá? Acá no va esto No va No va Espera Ya lo Ah, otra cosa es que Para los que no saben En este servidor Las cosas se desaparecen A los 60 segundos O sea, cada minuto que pase Ya pierdes tus objetos Y no las recuperas rápidamente Esto por acá Pues mira lo que hemos hecho En unos cuantos episodios Ya Hemos avanzado bastante ¿Ah, sí? Acá está tu arena En uno de los cofres Eh, hazla El lápiz ¿Qué cosa? Hazla, la arena Colócalo a cocinar Para ser llamado Ya, está bien Eh, ¿dónde está Uno de carabonecito? Ah, si, es que ya nos spawnearon cerca Porque mira todas las entorchas Que coloqué O sea, el bosque es súper bonito Mira acá la puerta ¿Dónde? ¿Dónde estás? En la puerta En la puerta Ah, ya, ya A ver, a ver El bosque, ¿cómo se ve? Mira, mira Y acá aparece uno en tu costado Mira, lo maté yo Mira, acá hay una corriente Que no debería haber Es que la vamos a tapar esto Ah, vamos a tener que hacer Un montón ¿Tú sabes hacer mecanismos Con redstone y todo eso? Sí Yo no tengo ni idea de eso Así que tú vas a hacer Cosas así automáticas Sobre todo Yo pensaba hacer En Que se checa Ya Bueno, yo termino con esta parte No importa que sea de noche Por acá Colocan torchas Y pues ¿Tienes? ¿O te pasa? No tengo nada Mira, mira Tengo Bueno, un momento Un momento Voy a ir a A por No tengo No tengo una pala Bien, yo sí tengo Casi me Me bajó Un cultivo de esos Pero que viene un zombie Viene un zombie Una pala Una pala rápidamente ¿Tienes pala? ¿La vamos a usar? Pásame, pásame, porfa Y ahora sí Con esta pala Y mi espada Voy a Voy a ver si encuentro comida Y voy a por Tierra para El La gran El huerto Sí Maldito zombie, muérete Te puedes quitar La tierra al hombre de allí El que tiene la casa cerca Ah, verdad No, no, no Porque luego Se va a enterar que somos nosotros Y Se va a vengar Y cuando entremos Yo no Yo no me quiero imaginar Un día que entremos Así a grabar Y toda la casa Ha explotado ¿Sabes? No hay casa Pero acá tengo un poco de tierra Sí Es simétrico Sí Tres peces Ah, no, espera, espera Acá Acá La verdad me gusta mucho Este Este texture pack Sí Hace más realista, ¿no? Sí, es como más bonito Y no No cambia tanto el Minecraft Exacto No lo cambia todo Tanto Sí, me gusta eso Sobre todo Pero aunque Ah, que hay un pantano Un pantano cerca Y lo bueno es que no es tan pesado Sí, sí Si te acuerdas Cuando nos perdimos Sí, sí Por ahí por donde vinimos Bueno, voy a ver Si acá en los pantanos Hay algo interesante O sea, algo Que no se consigue De comer No De comer no es Para unidad casi nada No, pero no No, pero no Debería haber cocodrilos O algo así Como en el Mucritus Sí Bueno, acá hay una especie De torre Voy a llevarme Toda la tierra de acá Me hago TP ya Bueno, consigue toda la tierra Que quiero Bueno Espérame, espérame, espérame Necesito bastante Para lo que tengo pensado Necesito bastante Ahora sí Cosa Sí Ah, acá he encontrado Carabón un poco Ah, cuando tengamos nuestra casa Cada quien va a conseguir Esos minerales propios, ¿no? Sí, obvio, obvio Para así no estar peleando Porque luego Ya me les imagino Yo también Ah, se ha de mirar mi diamante ¡Es mi carabón! Lo peor es que se van a matar Te apuesto que se van a matar No, es que lo maté Porque me robó Una torcha Sí, sí, sí No, me robó mi Mi carne podrida Y se matan Bueno, ahora sí ¿En qué te colaboro, Antonio? Ah O sea, es un creeper en tu huerto ¿En serio? No, pero ese es el huerto de todos Así que, mátalo Sí Pero ya voy Tengo Yo tengo 34 Yo creo que es suficiente Sí ¿Y para qué colocaron esa trampilla? No, no sé Stifler lo puso así Dijo Antes de irme Voy a poner una trampilla Sin más Y se fue Ni siquiera hay conexión Como para salir Sí No Voy a hacer TP ya No se quedó andando Acéptame Acéptado Hay un creeper zombie Eh, se podrá ir a lente Acá Sí, creo que todo se puede Hay un creeper que quiere subir acá Se metió debajo Creo que morirá Creo Sí, sí, sí Se mete No sé si se puede respirar Voy a hacer una No tengo Me pasas un poquito de piedra Ah, no Acá, acá hay un montón Acá hay demasiada piedra Que disfrutaba fue la que yo cogí bajando a la mina Acá hay maldito creeper Que está que se mete a mi huerto Ya, ya voy Tranquilo No, no, no Maldito creeper No, no No lo mates No lo mates No lo mates No quiero arriesgar No, no, no No, no, no Mira que explota Mira que explota Otro golpe y muere Tú tranquilo A mí me llaman el matador de creepers No Uff Ya va a amanecer Ya Yo creo que termino el huerto Y ya corto Porque el video va a ser bien largo La verdad, creo Así Sí, sí, sí Listo Tú coloca Vamos a hacer un huerto gigante Tú coloca tierra Y yo coloco vallas Listo Yo creo que hasta acá Hasta acá estaré bien Mira, todo esto de huerto ¿Qué te parece? Sí Hay una arañita que va a morir Sí Sí ¿Puedes pasar? ¿Tienes vallas? Ah, sí Tengo una 5 No, espera Ya voy a Dámela si voy a algo más No, no, no Me buggeé Me buggeé Es que este árbol Te está molestando Sí, sí, sí Yo creo que Este árbol Le ha escogido un Mal lugar para Para crecer Ah, sí No tengo pico Este molaría dejarlo Mira, este Y yo quería hacerme mi casa acá arriba Pero ahora que lo veo Está muy cerca del huerto O sea, está muy debajo Muy, muy pegado Necesito comida Y además para 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 cortarlo Vamos a tardar un montón Necesito un Una Un pico Bueno, un hacha Mira ¿Dónde estás? Mira, mira ¿Qué es eso? Ahí te la dejo ¿Qué has hecho? Ahí la hacha Muy bien Ah Voy a talar ese árbol ahí Que está estorbando Porque no quería talarlo Necesito comida Ah, así pues El trigo ese Transforma Todo Todo Ya, árbol fuera Árbol Vete de acá Es que los árboles de acá Son inmensos En serio No sabes lo que me he tardado En cortar el otro árbol Consigue como dos stacks De madera Y aquí hay otro árbol Mal coltado Que te apuesto Que lo has hecho Fantasma Seguro Mi nombre es el fantasma Al final Y recuerden No cortar los árboles Eso es malo para El medio Se van a quedar sin oxígeno Sí Ya tengo esto Ya está Ah, necesitamos una entrada Allá Allá A ese lado Donde puse las dos antorchas En medio la ¿Dónde? Al medio Acá Por acá Te refieres por acá Pero los cultivos que crezcan primero Y ahora falta El camino de acá Ah, que vamos a necesitar un camino La verdad Es que quiero que No me cierres Ah, mira Ese árbol lo podemos dejar Sí, eso es lo que yo te estaba diciendo Ese árbol lo podemos dejar Ahí Se ve muy con la naturaleza Aunque arriba no tiene casi hojas Sí, sí Deberíamos subir en algún momento Y ponerle unas cuantas hojas Sí, cuando tenga Cisallas Voy a subir Cisallas, sí Ya, yo mira Yo creo que voy a Acá tapo Listo Bueno, hay que dejar espacio Ya preparado Para todo lo que necesitamos Bueno, ¿y cómo va a hacer esto? Porque yo no veo el huerto O sea, este Este de acá No, necesito hacer un Algo Algo El centro ¿Dónde está el centro? Acá creo que es Uy Bueno, ya está Esto lo aprendí Esto lo quiero hacer para mi serie Quiero hacerme una Acá genera Creo que Mira, esto es lo que vamos a hacer Necesito más tierras No sé si tengas Tierra no Si quieres vamos a coger Acá hay Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Acá hay cuatro Entonces Este acá Ese sería el centro Sí Es que no estoy seguro Si es el centro Uno, dos Tres, ya, ya, ya Uno, dos, tres Sí, es el centro exacto Sí Tres O es simétrico Acá es simétrico Y este me lo voy a llevar Y acá deberíamos poner Lo que sería tierra Una hilera así De dos Pero necesito más ¿Cómo? Más tierra O sea, ¿ves estos dos? Esto hay que romperlo No, ¿qué haces? Tú dijiste que tocaba romperlo No, o sea Poner No, no, no Déjalos, déjalos O sea, vamos a poner Hileras de dos ¿Entiendes? De dos por dos No, dos por dos no Sino dos Así, hasta allá Porque ese sería el centro Y ya los costados serían Espérame, hago una pala Y vamos a Un creeper Yo lo maté, yo lo maté A mí me llaman el asesino de creeper No, no, no Explota, explota Explota Tranquilo Parece que el asesino de creeper Fuera Es que necesito comida Sí, también Pero vamos a hacernos las palas Ah, mira, espérate Voy a sembrar ¿Dónde quieres tu árbol? Tengo para sembrar un árbol gigante No, todavía, todavía, todavía Mi árbol todavía no Primero hay que hacer Más o menos la zona La base En general ¿Ve un zombie? No, no, no Ahí no va a ser mi árbol Pero déjalo ahí No, no, no Eso va a ser mi Yo que necesitaba Así una pala Una pala Yo tengo también una pala Ahora, el peligro es que si alguien muere Tú tranquilo Espera, hago una screenshot Ya Ahora las coordenadas exactas Vamos, vamos Espero, las anoto Ah, tengo una de que Es que roben No puedo correr Mira, digamos Esto puede salir de acá Espero que quede todo más plano Este de acá Quiere ser este Este pedacito Sí, sí Podemos llevarnos esto Y no sé cuánto tiempo Está durando el video, la verdad Está durando bastante Sí, pero bueno Survival masivo Es una serie que Vamos a tener mucho afecto Y cariño Ya, yo creo que con esto No se alcanza Tengo 29 Yo tengo 12 Ya, yo creo que Dime como Dime como ahora sí Ya, mira O sea, poner Poner una hilera así Hasta el fondo Y la del lado también, ¿cierto? Claro No, el de acá El de acá sería Ah, y el de este lado Acá es el centro Ok Ya, ya no tengo más tierra Tú ponlo Claro, entiendes, ¿no? Y de esta forma Podemos ir y Mirar a ambos lados Y algo así sería Ahora no sé Cómo hacerlo exactamente Listo Se lo hacemos así Está igual Bueno, pues vamos a necesitar Una entrada Acá sí Vamos a necesitar Una entrada bonita ahí Así que yo voy a hacer Eh, dos Dos puertas Listo, dos más Ah, para Para fantasmas Y ver el video Decirle que sí A Iron Que en el episodio El buscamos Y no, no había Pero sí Se encontramos Ah, pero ya habrá subido El episodio, ¿no? Yo creo Ya está la puerta Yo creo que este del medio Yo creo que este del medio Sobraría, ¿no? Mira Espera, un momento, un momento No he entendido Quiero hacer dos Dos de estas placas de presión Para ya acabar el video Pongo estos dos Y ya acabamos ya Porque ya Está bien larga Después terminamos Lo que viene diciendo Esto quita, esto quita Esto quita, esto quita Esto quita Bueno, rompe esto ¿No? Rompe, rompe, rompe Ese no Ese no ve ahí Salta, salta Deberían poner Una forma más práctica De romper Dale click con algo No sé Ahora sí Yo diría que este sobraría No, este de la mitad Mira Este ¿Cuál? Colocarlos por los lados Ah, en el medio Ah, sí, sí Sí, pero espera, espera Deja que esos cultivos crezcan Bueno Es que la idea era Que esos cultivos crecieran Bueno, entonces yo voy a terminar acá Espero que les haya gustado A todos chicos Creo que el video ha sido un poco largo Al comienzo estaba Stifler Ahora terminé solamente con Ares Acá Hemos acabado el cultivo Que era el objetivo De este episodio Y espero que apoyen mucho la serie Que como he dicho Vamos a estar seis Y en este momento estamos dos Pero vamos a estar más O sea, vamos a poder grabar Algunos Algunos episodios van a grabar de dos Algunos de tres En algunos episodios vamos a poder Incluso grabar todos juntos Pero bueno Vamos Espero que les haya gustado Este primer episodio Y lo apoyen con un like Y comenten que tal les ha parecido ¿No? Y por supuesto La IP Espera Anthony Vamos a coger las cosas importantes Bueno, ya las cojo Ah, cierto, cierto Necesitamos coger las cosas Para que no nos roben Yo me llevo Yo me llevo todo Yo también Me cae todo en el inventario Sí, sí, sí Creo que sí Así bien No nos van a poder robar Es como una precaución Lo más importante Lo tengo yo Ya yo tengo todas las porquerías Pero igual es importante Para nosotros Sí, para construir También Ven acá Despedimos acá La zona nueva Así que chicos Espero que les haya gustado Este episodio Bueno, el primer episodio En mi canal De Survivor Masivo Un poquito largo Pero así es los comienzos Y los demás episodios Los van a poder encontrar En la descripción Y también Bueno, voy a dejar links Acá en la pantalla misma Para que puedan ir directamente A ver los demás canales Y los demás episodios Que han grabado Ares Bueno, Esteban Y todos ellos Y también va a haber Una lista de reproducción De todos los episodios juntos Para que puedan ver Todos los capítulos Sin perderse ninguno Así que sin más chicos Me he decidido Espera, espera, espera ¿Qué cosa? Espera, antes que nada Mira, hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá un momento Afuera Afuera acá en el baño No, ya Es que me tengo que ir ya El video está quedando Como dos horas Un momentico Un momentico Quita de ahí Quita de ahí Desde un lado Y mírame ¿Listo? Desde ahí mírame Y Nos despedimos aquí Ah, no puedo correr Nos despedimos aquí chicos Es que Mira, quedó más épico No, no, no Que tengo todos los objetos importantes Ya, ya Bueno chicos Me despido Espero que les haya gustado Y hasta el siguiente episodio Chau Chau